hola bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en esta oportunidad quiero invitarlos a ver este nuevo vídeo que estoy creando es para solucionar problemas con google mid muchas veces google no te reconoce la cámara no te reconoce el audio el micrófono entonces eso es lo que es uno de los grandes problemas que han surgido últimamente en esta pandemia sobre todo porque están utilizando todo el mundo google a través de sus correos y entonces este es un problema que muchas veces está ocasionándose no la primera solución es que descargues la versión anterior de google chrome es decir si tú tienes esta en la última está actualizada la última versión entonces que descargues una anterior y la instales entonces pones en google descargar google chrome y te va a salir pero buscas en las versiones una versión antigua una versión antes que eso y con eso entonces ya se estaría solucionando este problema para lo que es de la cámara no en otro la otra solución que la solución 2 vengo a decirte que te vayas a la sección de acá en extensiones y tú en extensiones verifiques las extensiones que tienes instaladas en este caso las que pueden ser para a veces para fondo croma o para cambiar los fondos y esas cosas entonces tú lo que tienes que hacer es ir acá y desinstalar las extensiones que están pueden estar haciendo conflicto con google es la segunda solución entonces muchas veces hay una extensión que se llama que termina en mid no recuerdo como pero es para cambiar los fondos no entonces eso la desinstalan y ya eso sería el inconveniente para reconocer la cámara también eso es uno de los problemas entonces la tercera solución es que si ya no puedes o sea ya por último por última instancia no estás pudiendo acceder a tu cámara entonces y al principio si te detecta lo puedes solucionar en que si es que te detecta no no la o sea al unirte no no desactives tu cámara porque a veces lo desactivas y ya ya no vuelve a funcionar o sea se queda allí estático así así desactives o active igual va a salir así entonces eso es problema en que solamente la primera vez la dejes ya activa cuando lo vas a usar otro la solución definitiva que he encontrado ya en última instancia que no se puede hacer nada ni acá en configuraciones cambiando el video las cámaras que no salga y la resolución aquí también la resolución debe ser en alta definición y aquí en automática también alta definición y aquí en eligen la cámara lo que vamos a utilizar si tampoco funciona con eso y tampoco reconoce aquí lo que tienen que hacer es ya irse puesto que aquí ya no reconoce nada sigue el problema entonces nos vamos acá a una nueva ventana ponemos des en este caso yo voy a descargar la de 64 bits porque es la arquitectura de mi computadora vamos a descargar le damos descargar y dice casi es terminado entonces al descargar esta este instalador nosotros le damos y vamos a darle en sí una vez que está instalando y es este es un programa que tiene este icono miren como un zorrito que está allí en una bolita o así entonces este programa es la solución en sí mire he intentado en ópera en otro navegador que es ópera y tampoco es el es este icono no siempre aparece aquí también aparece en el escritorio cuando se instala pero este es el navegador este es otro navegador similar a chrome hacen lo mismo en realidad solo que tienen otro nombre es como decir son competencias entonces aquí tienen algunos cosas de privacidad del cron y esas cosas lo pueden leer tenidamente pero van a hacer esto no entrar ya a su correo y luego se van a google me ingresan a su correo y luego al ingresar a google me en la parte de acá arriba te dirán que le des permiso a la cámara y al micrófono y con eso estará solucionado una vez que aceptan los permisos acá arriba ya estará listo tu cámara y tu micrófono funcionando entonces esas son las soluciones que te puedo dar y funcionan exactamente déjame en la caja de comentario tu comentario para saber que con alguna de estas soluciones has logrado ya que se active tu cámara y tu micrófono mi nombre es michael caicedo mechan y espero que te suscribas a mi canal y compártelo con alguien que le pueda servir este vídeo el conocimiento hay que compartirlo nos vemos en un próximo vídeo y